Bueno, allí está el futbolista Brian Lozano, en procura del gol, claro, Peñarol tiene la intención de clasificar a la fase 4 de este certamen Copa Uruguay. Tiro libre que va a tomar Brian Lozano, abierto por zona derecha, y a buscar el cabezazo a Bentancur, Rivero, pide bien colocado Menose, se suma a la Silveira, movimientos varios. Entró rematando Lozano, centro y yo, cabezazo, gol, gol, Menose, gol de Peñarol, Hernán Menose, centro perfecto Lozano, cabezazo de Menose, y decreta Peñarol, el tanto de apertura para mí fue Menose, el que cabeció y fue Menose nomás decretando a los 8 minutos de juego. En este segundo tiempo, Peñarol la apertura del score, Menose autor, Peñarol 1, Colón 0, Copa Uruguay, Estadio Centenario. Bueno, el equipo carbonero está jugando con 5 delanteros veloces, y encuentra el gol con una pelota quieta y un cabezazo del zaguero central, que va en busca de abrir el tanteador. Los delanteros no hacen goles, pero aparece Menose para abrir la cuenta de cabeza. Que es man es, que es man. Que uruguayo. En los 18 minutos comienza a acelerar Peñarol, busca ampliar la distancia, gana por 1 a 0. Hay corner que tomará Brian Lozano, tribunas olímpicas y astra, a buscar el cabezazo, bien colocado Toto Núñez, bien colocado Hernán Rivero, bien colocado Bentancur. Se posiciona Menose, que ya convirtió de golpe de cabeza a través de un tiro libre efectivizado por Lozano. Ahora Lozano tirará el corner, pide Menose, reitero, se mueve mucho el zaguero. Viene el tiro de esquina para Peñarol, centro cerrado, cabezazo y gol. Gol de Peñarol, gol de Peñarol. Acaba de anotar Ezequiel Busquets, no, es el Toto Núñez. El Toto Núñez es el que acaba de anotar el segundo tanto para el equipo de Peñarol. Cuando vino la pelota en centro, yo había visto nuevamente al jugador Menose. Y es Menose, no, es el Toto Núñez, como bien me está indicando allí Castillo. El Toto Núñez decreta el segundo tanto tras el corner de Lozano. Saltaba Menose y por detrás saltaba también el Toto Núñez, cabeceando a este último. Decretando Núñez el segundo tanto, 19 minutos, Peñarol 2, Colón 0. El primero Menose, el segundo el Toto Sergio Núñez. Perdió la referencia en el área de Núñez, que tiene tantos delanteros Peñarol, que los defensas de Colón no encontraron la referencia. Cabeció solo el juvenil, cambió la distancia, la diferencia en la pelota. Y la metió contra el palo, 2 a 0, una ventaja difícil de descontar para el equipo de Colón. Inc.